Hola mis bellezas, yo soy Sandy y estoy súper feliz de traerles la noticia de que ya podemos encontrar los productos de NYX Professional Makeup en Borana.mx. Para celebrar quise traerles este mini tutorial para contornear e iluminar nuestro rostro de una forma súper sutil, sencilla y muy bonita. Para esto solo vamos a necesitar tres productos, así que vamos a comenzar. Iniciamos con nuestro Wonder Stick, que me encanta porque es dos en uno. Con la parte oscura vamos a comenzar a contornear nuestro rostro. Tomando como guía la punta de nuestra oreja, vamos a comenzar a realizar un trazo en dirección a nuestra boca. Según nuestras necesidades, vamos a contornear toda la línea de cabello en nuestra frente. Para estilizar nuestra nariz, vamos a hacer dos líneas paralelas, una inferior y hacemos un pequeño corte. Para difuminar vamos a utilizar una brocha esponjosa o una esponja. La idea es que se vea el efecto, más no el producto. Para difuminar tu nariz, puedes utilizar una brocha pequeña. Puede ser la que usas para difuminar tus ondas. Con el excedente de nuestra brocha, podemos contornear nuestra quijada. Y es momento de iluminar. Con esta parte del producto, vamos a comenzar a añadir luz en nuestros pómulos, arco de cupido, punta de nariz, en el puente, en la frente y en nuestra barbilla. Con ayuda de nuestro dedo y el calor corporal, vamos a comenzar a fundir todo este producto para un acabado perfecto. Y con la Cheek Contour Duo Palette, vamos a comenzar a sellar todas las áreas donde anteriormente contorneamos con nuestro Wonder Stick. Y con nuestra paleta Stroke of Genius, vamos a sellar todas las áreas donde anteriormente iluminamos con nuestro producto en creme. Me encanta realzar con brillos el arco de la ceja. ¡Listo mis bellezas! Ya contorneamos e iluminamos nuestro rostro de una forma muy sutil, natural y súper fácil de hacer utilizando productos en polvo y en crema.